Hola amigos, bienvenidos a su plataforma de Bmobile. En el día de hoy le vamos a explicar cómo funcionan cada uno de los servicios que presta nuestra plataforma. Bueno, si lo que queremos hacer son recargas y paquetes, vamos a ingresar acá donde dice multiproducto, operadores móviles. Acá podemos ver en la parte izquierda todo lo relacionado a las recargas y acá en la parte derecha todo lo relacionado a los paquetes. Tenemos para las recargas Avantel, Claro, DirecTV, ETB, Éxito, Movistar, Tigo, Virgin, Flask Mobile. También para la parte de paquetes tenemos lo que son los paquetes de Tigo que incluyen bolsas, minutos, internet, minutos, SMS y combos. Acá aparecen las diferentes bolsas, los minutos, acá están todos los paquetes, el internet, minutos, SMS y los diferentes combos. Para Claro también tenemos nuestro listado paquetes, el cual incluye minutos, internet, todo incluido. También tenemos para aplicaciones Snapchat, Instagram, YouTube, Larga Distancia Internacional, tenemos paquetes también para reventa, es decir, para venta de minutos y también para internet inalámbrico. Virgin Mobile también tiene bolsas y tiene antiplanes. Como podemos ver la plataforma es bastante completa. Avantel paquetes tiene también minutos, acá se los estoy mostrando. Internet también tiene combos y también tiene para las aplicaciones. ETB también maneja sus paquetes, sus combos y para larga distancia internacional. Y los paquetes de Movistar también manejan sus minutos, aquí están, internet, combos y para las aplicaciones. Muchos clientes nos preguntan por los servicios adicionales. Para acceder a los servicios adicionales, usted debe ingresar acá donde dice multiproducto, otros productos. Cabe anotar que debe tener dinero acá en esta parte de acá, porque es desde acá desde donde se realizan todos los pagos, con el saldo que aparece acá en esta bolsa de mi caja. Bueno, acá podemos ver que tenemos W Play, sistema de recargas para puestas deportivas, seguros de moto y carro a través de Colpatria, seguros para carro a través de aseguradora mundial. Tenemos también seguros para moto, transporte intermunicipal, servicio público a través de aseguradora mundial. Tenemos certificado de libertad y tradición. Tenemos para apuestas deportivas con Ríbalo, Mi Jugada, Aquí Juego, Bet Juego. Ahora tenemos RUN, que es el historial vehicular. Tenemos para pago de facturas, tenemos más de 5.500 convenios, entre lo que se incluye el Electricaribe, las diferentes empresas de acueducto, las diferentes empresas de energía y muchísimas más. Entre ellos, Claro, Movistar, Tigo, que también son las operadoras celulares. Muchos convenios con Jambal, Avon y muchas más. Ahora, tenemos acá pago de recibos de gas. Tenemos Sportium, que también son apuestas deportivas. Tenemos Netflix, con nosotros puede vender pines de Netflix. Tiene apuestas, como le decía, con Bet Juego y pagos con Bet Juego. Tenemos Neki, que es un servicio que ofrece se van Colombia. Neki, Depósitos y también Retiros Neki. También con nosotros puede conseguir kit de DirecTV prepago. Puede también obtener los pines de EPM para lo que es la energía prepagada. También los pines de ESA. Tenemos Rossbet, que es otra plataforma de juegos. También tenemos lo que son los pines o sistemas de entretenimiento, como lo son Xbox, Inbu, Office, PlayStation, Minecraft, Spotify y Riksty. Tenemos todas estas funciones dentro de nuestra plataforma. Cabe anotar que tenemos un nuevo servicio que son las recargas para números venezolanos. Es un nuevo servicio que tiene nuestra plataforma. Con nuestra plataforma, usted puede también comprar saldo por PCE. Que lo puede hacer a través de este botón. Para significa que usted con este botón puede hacer compras usando su cuenta de ahorros o cuenta corriente de cualquier banco. También tenemos para que pueda cargar con su tarjeta de crédito. También lo puede hacer a través de un código QR. También con Bitcoin. Ahora, nuestra plataforma le va a permitir también realizar los reportes o revisar todo lo que usted ha hecho solamente ingresando en reportes, ventas. Acá usted podrá ver todo el detalle de todo su movimiento de ventas, de lo que tiene que ver con paquetes, con recargas, con venta de pines, con facturas, con todo lo relacionado. Esta es una plataforma muy completa que le va a permitir a usted llevar un control total y pormenorizado de su negocio. Aparte de eso, diariamente nosotros actualizamos a todos nuestros usuarios con información nueva de todo lo que vamos implementando en la plataforma. En este caso, aquí están las recargas a líneas venezolanas. Acá lo puede ver. En esta parte de acá podemos visualizar todo lo nuevo que va saliendo con nuestra plataforma de Bimóvil. Acá en esta flechita usted puede ir viendo todas las novedades de nuestra plataforma. Es verdaderamente muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es solicitar su usuario y su contraseña a nuestro distribuidor autorizado. En este caso, nosotros podemos prestarle ese servicio con solo enviarnos su nombre completo, su número de cédula y su correo electrónico. En esta parte de acá, en la parte superior izquierda, usted podrá ver el ID, su ID que viene a ser su código. Puede visualizar su nombre acá en esta parte y para descargar la tarjeta de recaudo con la cual usted hace las compras, simplemente ingresa, coloca el mouse sobre su nombre y le da donde dice descargar tarjeta de recargas. Cuando usted le dé clic en descargar tarjeta de recargas, usted podrá ver una tarjeta la cual va a tener su nombre, su código y todos los bancos a donde usted podrá consignar. Cabe anotar que usted puede consignar en el caso de Efecti, menos de 200 mil pesos y para los otros bancos lo puede hacer de 200 mil pesos o más. Bimóvil es una plataforma muy robusta que tiene muchísimas funciones. En este video solamente hemos explicado algunas de ellas, pero si usted quiere mayor información puede comunicarse con nosotros a través del link en la descripción del video. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pueda tener acceso a todas nuestras promociones y a todos los videos actualizados que vamos sacando día a día. Bueno amigos, gracias por su atención, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.